El levantamiento de senos, considerado en español como mastopexy, es una oportunidad para levantar los senos que se han caído con los años. Muchas mujeres han tenido múltiples embarazos, han amamantado o han cambiado en su peso. Todos estos factores nos llevan a un seno caído. Yo como cirujano plástico puedo levantar sus senos, cambiar la posición de su areola y pezón y esto nos da una apariencia mucho más estética. Esto también causa un cambio en su autoestima y las ayuda muchas veces a sentirse mucho mejor con su cuerpo. Así que me da mucho gusto ofrecerle este procedimiento. Gracias.